¿Un sabor? ¿Un sabor? Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Si tú me miras Me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Yeah My love My love My love My love My love Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino No, 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 no Es Giovanni Polanco pero en high definición Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón El Mambo Mocachori ¡Oye! Gracias por enseñarme Que entre el corazón y el amor No hay distancia Díselo tú Blachi Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!